¡Sobio Pongo! No sé hasta cuándo voy a esperar, así Teniéndote tan cerca y a la vez tan lejos Si estoy viviendo en la soledad, es tan solo por ti Anoche pude verla y le dije que mis besos están guardados Que nunca los daré a quien no ame de verdad La vi llorar y mi intención no fue ofenderla Pero que más me queda que decirle la verdad La vi llorar y mi intención no fue ofenderla Pero que más me queda que decirle la verdad Aquí Lucho Bosto Dígale a J12 Es Roselo Y la nueva selección paisatera Sus lágrimas caían sobre mi piel Por el momento pude comprender Que me amaba de verdad y que sus palabras no eran de llanto Ay, nos amamos tanto Pero vives con él Ay, nos amamos tanto Pero vives con él Me muero de pensar que haces el amor con él Sin amarlo Que soy tu adición y que mi nombre está en tus labios He oído por ahí que cuando están en la cama Pronuncias mi nombre Y él se siente acobardado Porque no te puede dar lo que yo te doy como hombre Y él se siente acobardado Porque no te puede dar lo que yo te doy como hombre Mucho amor Yo siempre dije que eso era por el cual Yo siempre dije que eso era por el cual